En el municipio de Maicao, La Guajira, fue detenido por servidores de la seccional de investigación criminal Sijín de la Policía, capturaron a un hombre señalado de presuntamente perpetrar el crimen de un líder social en zona rural del municipio de Agustín, Codasi. Se trata de Cristian Enrique Ayara Ramírez, de 32 años, detenido en la carrera 14 con calle 15 Vía Pública de la localidad antes mencionada por el delito de homicidio de Eduardo Torres Mora, de 70 años, quien era además presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Candela del municipio de Codasi, Cesar. El asesinato sucedió el pasado 4 de mayo. Torres Mora falleció en la clínica de alta complejidad del Caribe de la ciudad de Bayupar, luego de recibir un disparo de escopeta, tras supuestamente ser víctima de un intento de hurto al interior de su domicilio localizado en el corregimiento de Llerasca de Codasi. El secto ajenario tercer atacado de un balazo fue conducido al hospital local, pero debido a la gravedad de la herida fue remitido a la capital del Cesar, donde se produjo su deceso. El sindicado será trasladado a un juzgado de control de garantías de Codasi, donde se realizará su judicialización por la mencionada conducta punible.